Ustedes saben que la provincia de Entre Ríos ha sido noticia en los últimos días, sobre todo porque ha sido condenado a ocho años de prisión el ex gobernador de esa provincia, Sergio Urribarri. Urribarri era el embajador argentino en el Estado de Israel, tuvo que renunciar obviamente porque diplomáticamente no puede tener personas que estén en deudas con la justicia de su país como un embajador. Bueno, queríamos ahondar un poco más esto porque entre las causas que se le seguían a Urribarri en su momento estuvo bajo sospecha de la fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, justamente la firma de los convenios de ART con la provincia de San Juan. Vamos a hablar con el doctor Mario Celli que es ex juez de la provincia de Entre Ríos que estuvo muy cerca de estos casos. Doctor Celli, muchísimas gracias. De San Juan los saluda Sergio Eivén. ¿Cómo está? ¿Lo tenemos al doctor Celli? Sí. No lo tenemos. Ah, ¿ahí me escucha? Sí, doctor Celli, ¿me escucha ahí? Sí, lo escucho muy bien. ¿Usted? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Gracias por atendernos, doctor. Usted sabe que en los 30 años que tuve en la justicia de Entre Ríos, siempre tuve claro que estaba dispuesto y abierto para vertir las opiniones que hacen falta, que la ciudadanía conozca lo que pasa dentro, que a veces se conoce mal, no se conoce. Es decir, estar dispuesto a evacuar toda la información que se pueda dar, ¿no es cierto? En el caso este que nos ocupa, creo que es fundamental que la ciudadanía tome conciencia y se entere de lo que ha pasado, porque creo que esto marca un antes y un después, no solo para la provincia de Entre Ríos, haber avanzado ante un grave hecho de corrupción con un ex gobernador que vale la pena destacar que era uno de los delfines de Cristina Kirchner y el modus operandi corrupto tiene la misma continuidad que tiene el gobierno nacional. Por lo cual entiendo yo que este es el comienzo de un avance de la justicia para... Sí, está ahí, doctor Chely. Se cortó. A ver si podemos comunicarnos, ¿no? Hola. Hola, sí. Sí, ahí está. ¿Me escucha? Sí, 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 ahora sí. No sé si me escuchó cuando hablaba o no. Vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar por línea, doctor, directamente. ¿Cómo no? Un segundito. ¿Cómo no? Un segundito. Perfecto. El doctor Mario Chely, que es ex juez, ha estado hasta finales del año pasado en los tribunales de la provincia de Entre Ríos. Y el tema es así, hoy en la mañana se amplió, se siguen ampliando las denuncias por casos de corrupción durante el gobierno de Sergio Uribarri en la provincia de Entre Ríos. Uribarri que era embajador hasta hace unos días de Israel. En Israel. En Israel, no de Israel. En Israel, en la gestión de Alberto Fernández. Sí, señor. Y no podés tener en la vida diplomática, representante que estés comprometido con la justicia. Ahí funciona la ficha limpia. Así es, así es. Ya lo tenemos. Doctor Chely, ahora sí lo escuchamos bien. Adelante, por favor. Si quiere formularme preguntas. Sí, cómo no. Hemos sabido, hemos sabido que, estábamos leyendo las noticias, que la causa no solamente ha quedado acá, sino que se van a ir y se van sumando cargos por casos de corrupción en el gobierno de Sergio Uribarri. ¿Quién es Sergio Uribarri? ¿Quién fue un buen gobernador, un mal gobernador desde el punto de vista de la, digamos, de la administración? Este, usted lo decía recién, uno de los principales delfines del kirchnerismo hace pocos años atrás era él mismo. Firmó un convenio que estuvo discutido aquí en la justicia, por el cual allá en Entre Ríos se lo juzgó. Acá en San Juan la causa no avanzó mucho. Cuéntenos un poquito esos detalles, por favor. Mire, este señor Uribarri tiene una vasta trayectoria en la provincia. Él proviene del interior de la provincia. Es un hombre con bajo acceso a la educación, porque creo que ni siquiera terminó el secundario, un hombre de condición humilde, era un empleado de banco en el interior de la provincia. Y hoy es un señor multimillonario que, según los datos de la información que yo manejo, está involucrado en más o menos 100 millones de dólares. Escuche bien lo que le estoy diciendo porque hay esta causa, el mojón del comienzo, del fin de la impunidad, diría yo, incluso a nivel no solo provincial, sino que esto va a ser ceñero para la nación toda, que se tome conciencia de que en algún momento se va a hacer justicia y este flagelo que es la corrupción de los funcionarios públicos, de los políticos ricos y de la gente cada vez más pobre, superando holgadamente ya el 50% de gente que está en la pobreza extrema, que sirva, digo, para que la gente recobre la fe, la esperanza de que no todo está perdido y de que existe la justicia como último reservorio de la defensa de los intereses del pueblo, de la comunidad. Doctor Chely, Roberto Pugliese lo saluda, ¿cómo le va? Encantado, un gran gusto de poder conversar con ustedes y tengo el anhelo de ir a visitar esa provincia que no conozco. Tiene que venir porque aquí tenemos un Chely que es un gran amigo nuestro. Sí, sí, ya lo sé, mi querido primo, se llama igual que yo. Sí, usted es el Chely bueno para nosotros. Sí, claro, seguro. Doctor, digo, esto, volviendo al caso de Uribarri, esto se pudo lograr gracias a una loable tarea del fiscal y del apoyo de un medio de comunicación de Entre Ríos, ¿verdad? Sí, se lo digo claramente. Mire, el adalid de la lucha contra la corrupción acá es un ciudadano comprometido con la sana información que es Daniel Enns, que es el director del único diario que no ha podido copotar la corrupción acá, el único medio oficial, perdón, medio privado que no es oficial, es análisis, el diario que sale cada 15 días y análisis digital que se publica todos los días. Este señor Enns es un luchador con una trayectoria ya nacional y un luchador incansable en contra de la corrupción y a favor de que la ciudadanía tome verdadero conocimiento de lo que pasa con el manejo de la cosa pública. Entonces, a partir de su investigación es que se esclarecen estos hechos de corrupción y debo decirles que este señor Uribarri, cuando comienza en la política a nivel provincial, viene a Paraná como senador provincial. En ese entonces, estamos hablando allá por el año 2006, 2005-2006, yo integraba la Cámara del Crimen y nosotros investigábamos graves hechos que ya había de corrupción en la legislatura provincial, que él andaba como presidente de la Cámara de Senadores. Bueno, la investigación comenzó ahí, la investigación judicial, y esta gente hábilmente entregaron a un ex senador que cesaba su mandato, que era un senador radical, y fue el único que logramos nosotros someter a juicio y lo condenamos, porque ya no tenía fuero, por eso pudimos avanzar hasta el último, ¿no? Y este señor Uribarri, cuando nosotros nos dijo, estaba cesando su mandato de senador, nosotros le íbamos a echar el guante a él, que era el que manejaba toda esta organización delictiva, y el entonces gobernador de la provincia, hoy fallecido, Jorge Pedro Agusti, para salvarlo, inmediatamente porque quedaba en la calle sin fueros, lo lleva a la provincia como ministro de gobierno. Ahí comienza ya su trabajo como político dentro del estado de la provincia. Cuando vence el mandato de gobernador de Agusti, no podía ser reelegido en la próxima elección. Entonces él estaba seguro de que este hombre, Uribarri, le iba a cuidar la espalda, y cuando volviera, iba a tener nuevamente la posibilidad de volver a ser gobernador. Pero, ¿qué pasó? Uribarri ya empezó a mostrar sus uñas y sus grandes ambiciones, y se hizo ladero de Cristina Kirchner. Entonces, cuando vuelve Busti e intenta volver a la gobernación, ya estaba encaramado como candidato del kirchnerismo en su primer mandato gobernativo, Uribarri. Y ahí empieza la gestión de gobierno. Y con ello, todo el entramado corrupto, que ha tenido una culminación parcial con esta condena, que por supuesto todavía no está firme, pero tiene abiertos varios procesos más, yo diría que más graves que este. Y que involucran a funcionarios de su gabinete también, ¿verdad? Sí, sí, a todos, diputados, senadores, hasta senador nacional, involucrado en esta organización delictiva, que se dedicaba a saquear los dineros de la provincia con un sistema de extracción permanente de todos los meses con una escala de personas de bajos recursos, con los nombres y todo, los sacaban en forma de subsidio a nombre de estas personas. A estas personas le daban dos pesos a cada una y ellos se quedaban con el resto de la plata. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Doctor, le agradecemos la gentileza, le agradecemos este momento que ha compartido con nosotros, seguramente volveremos a molestarnos en algún momento, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí de San Juan y lo esperamos lo más pronto posible. Y vamos a estar allá, y estoy entera a disposición de ustedes, y denle un saludo, whisky mediante a mi perdido primo. No podrá ser de otra forma. Sí. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Adiós. Hasta luego.